Mire, en la propia denuncia se le hablaba también, a usted se le denunció también un crédito sindicado concedido a Martinsa Fadesa. Sin embargo, ¿usted permitió que se investigara eso? ¿No lo investigó? Por parte, señoría, un tema muy complicado. Hay que ir por parte. Primero, no permitía ninguna pregunta y consta en las grabaciones que tuviera que ver con el Banco de Mayo. Porque ahí se presentó una denuncia en diciembre, yo la vi, y había una parte impresionada que era Manolimpia, que quería hacer preguntas de esto y se la declaraba todas impertinentes. Además, desde el principio, cuando se sentó el letrado, se lo dije, vamos rápido, vamos a lo que vamos, que no estamos aquí para... O sea, porque es lo que a mí me interesaba, centrar, centrar, es lo que da resultado. Eso es muy conveniente. Es lo que da resultado. Y entendí, bueno, en primer lugar, yo el crédito sindicado de Martinsa Fadesa lo veía de tal magnitud que yo en aquel momento no lo veía claro, porque es que ahí fue toda la banca española a salvar a Martinsa Fadesa. O sea, toda la japonesa, todos fueron, es tremendo. O sea, como los españoles de pronto sí nos ponemos de acuerdo, todo el mundo fue a salvarlo. Hoy no entiendo lo mismo. Con el análisis de los correos corporativos y con el delito continuado que encabaga con lo que lleva Andreu, obviamente yo entiendo que Caja Madrid pudo incurrir en gestión criminalizada corporativa al entrar como entró ahí a ayudar a Martinsa. No tenía capacidad económica para meterse ahí. Puso en serio riesgo a la entidad. Uno puede ir a salvar a Martinsa Fadesa, claro que sí, pero siempre que no te hundas, no te puedes hundir. Que no había una junta de accionistas para protestar, que es el tema de las cajas, vale, pero si la hubiera habido, hubiera habido temas tremendos, problemas tremendos para acudir de la manera en que acudió. De todas maneras, este tema no se... yo no lo he instruido. Puedo tener una concesión distinta, pero no permití. Y yo me centré absolutamente... Lo que quiero decirles, señorías, es que al margen de mis opiniones personales yo me centraba en lo que me centraba. Está perfectamente entendida la respuesta.